La poda de una higuera Las higueras suelen exagerar un poco la fuerza que se va a la punta de los goces Por eso en principio lo que haremos será reducir la medida Para concentrar la fuerza como se hace normalmente en todos los árboles En las yemas que queremos que trabajen el año que viene La higuera en verano, cuando podas, saca un montón de látex Pero ahora saca mucho menos, ¿sabéis? Bueno, empezar a gotear casi un poco, pero mucho menos que en verano Ahora simplemente lo que hacemos es eliminar los brotes Estos son necesarios Los que saben de la base ¿Veis? La base de este árbol es muy bonita Es un árbol sin trabajar aún Es lo que llamamos un pre bonsai Siempre hay algún corte para arreglar, siempre hay algún detalle Pero en general la formación de esta higuera está bastante bien La base es muy ancha Las ramas están bastante bien distribuidas Pero vamos a hacer esto Vamos a bajar las ramas para que la fuerza de toda esta temporada Mientras irán formando las yemas Se concentre en las partes que queremos que brote después Vamos a ver un poco la fuerza que tiene una rama de higuera Fijaros que se concentra en la punta Normalmente los brotes de la punta son muy fuertes Lo que quiere decir que la higuera intentará solamente brotar por la punta Pero claro, en un bonsai esto no nos interesa Y lo que queremos es que brote por aquí Como veis, las yemas de arriba empiezan a estar formadas Pero aquí abajo son realmente muy 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 pequeñas Si esperamos hasta el mes de marzo para podar este árbol Nos vamos a encontrar con las yemas en este estado exactamente Y le costará un gran esfuerzo para brotar Por lo tanto, ahora en esta temporada Justo cuando está cayendo la hoja al final Ya veis que la hoja está prácticamente ya a punto a punto de caer Vamos a reducir la medida de las ramas finas Sin mirar demasiado la forma del árbol Solamente para que concentre la fuerza en las yemas que van a trabajar Si fuera un árbol mucho más formado sería un poco diferente Pero aquí prácticamente solo podremos mirando la fuerza En este caso, veis, aquí En este caso aquí Simplemente podamos, sin mirar demasiado Incluso a veces dejamos un tramo un poco largo Un poco más largo de lo normal Porque esta poda es como si dijéramos una prepoda Después llegará el momento de ajustarla Ahora lo único que queremos es que durante este tiempo Durante el resto del invierno Todas las yemas estas van hinchando De manera que en la primavera podamos ver exactamente Por dónde va a brotar el árbol Como veis, las higueras son un poco diferentes de los otros árboles que hacen frutos Porque los frutos salen en el brote nuevo Si os fijáis, se nota claramente Aquí podamos el año pasado Este es el primer brote, después se pinzó Y este es el segundo Fijaros que los higos, los frutos salen siempre en las partes nuevas O sea que ahora cuando acortamos un poco un árbol Podemos cortar por donde queramos sin miedo Porque después, al año siguiente En los brotes nuevos volverán a salir higos Si esto nos interesa Normalmente nos interesaría que el árbol estuviera ya Un poco formado para dejarlo dar mucho fruto Porque si no empieza a frenarse un poco En este caso Simplemente descartamos toda esta parte Con los higos reducimos Estos puntos ya están cortos Y ahora fijaros un detalle Que es que si ahora dejamos estos brotes que son cortos La hierra lo que hará será que brotará un brote largo por aquí Otro brote largo por aquí Pero claro, no densificaremos En este caso Para que esto no suceda Haremos esto Quitaremos las yemas de la punta Y esto obligará al árbol a formar yemas por aquí detrás Que serán las que se prepararán Para la siguiente brotación Así el árbol brotará mucho más espeso Y ganamos casi un pinzado Vamos a acabar la poda de la hierra Fijaros que Hay numerosos brotes en la base Esto sucede porque Hemos usado Aquí lo veis Los brotes que salen cerca de la base Para ensancharla Y ahora incluso estando En una caja de plástico La hierra continúa con esta extintencia Se acerca de donde hemos podado Vuelven a salir brotes Nos va muy bien Cierra las heridas Pero ahora estos brotes no los podemos dejar Porque no nos sirven para nada aquí Donde están situados Los cortaremos Lo que no haremos ahora Será ajustar los cortes estos grandes Porque como la hierra no crecerá Como todos los árboles dejo que caduca Si los ajustáramos Quedarían las heridas abiertas Durante todo el invierno Lo que no nos interesa Estos cortes los podemos ajustar Mucho más tarde Normalmente en el mes de febrero A mitad de febrero Cuando ya veamos que El árbol está Ya a punto a punto De empezar a brotar Al crecer Será cuando cerrarán las heridas Ahora Veis Acabamos de ajustar La verdad es que no miramos demasiado En un árbol como este Que es un Bueno, se ha ido en una fase muy Muy primera De la forma sin de ramas Solamente lleva un año Simplemente Acortamos Acortamos Y ahora lo que sí que hacemos Para lo que os decía antes De que el árbol Brote un poco más Espeso Es que todas las puntas Estas Que llevan una yema Las Las cortamos Para obligar al árbol A rotar más espejo De acuerdo ¿Veis? Hasta aquí Hasta aquí sería este trabajo Lo que no haríamos sería Lo que os explicaba De reducir Estos cortes Ni trabajar No es el momento Ahora solo lo que hacemos Es concentrar la fuerza del árbol Donde queremos que trabaje La siguiente temporada Sería en la luz Escribete De reducir